Hola, hola chicas, muy buenos días, tarde, noche, a la hora que me esté viendo, bienvenidas nuevamente al canal, chicas y chicas, mi nombre es Gema, hoy les traigo este videito tan deseado de compras acumuladas, mis chicas, ay me muevo y se desenfoca esto, así es mis chicas, quédense conmigo, véganse, vamos a ver todo lo que tenemos acumulado desde hace unos meses y cositas que he ido trayendo cada vez que voy a surtir mi despensa, chicas, ay chicas, estas greñas, estas greñas, yo soy algo china, vieran cuando se me seca después de bañarme y no ponerme la crema, se me seca, se me hace así como de león, bueno, comenzamos, véganse chicas, vámonos, vámonos a ver las compritas acumuladas, sí, véganse, bueno chicas, vamos a estar empezando por este cojín que es de bodega aurera, chicas, las chicas que somos de aquí de México, chicas, vean, este es de bodega aurera, ahí lo estuve comprando por la cantidad de 200 pesitos, me gustó, me gustó chicas, está sencillo, no muy, que digan muy glamuroso, pero está bonito chicas, vean, 200 pesitos, ya tiene aquí pelitos, bueno, este es uno chicas, no quiero hacer muy, muy tardadito el video, quiero que sea rápido, vean, estos cojines yo ya llevaba tiempo, las chicas que han ido a hacer recorrido a Coppel, vean, yo llevaba tiempo que los quería, estaban en 319 pesos, yo los conseguí en 300 porque ya eran los últimos, chicas, vean, me encantó este color, ustedes saben que me gustan todos los colores, el rojo, el verde, el azul, vean, y me encantó que trae cierre, es lo que más me gustó, a mí no me gusta llenarme de cojines, pero es que esta tela yo no la pude conseguir con esta aplicación, chicas, vean, me encantó, tiene estos brillitos, yo estuve consiguiendo otra tela, ahorita les voy a mostrar, pero esta no la pude yo conseguir, entonces, pues se me hizo fácil, dije, pues yo no soy de las que acostumbra a comprar y comprar cojines, ustedes saben que yo hago las fundas para mis cojines siempre, estuve comprando cuatro chicas, vean, cuatro compré porque estos son para mi sala, chicas, yo voy a estar metiendo los colores verde, rojo, dorado y color plata, vean muchachas, me encantaron, entonces, pues ustedes saben que yo siempre hago los cojines como hice los color azul, no sé si recuerdan por las cortinas que tengo también, estuve comprando este otro, ahí también en copel, vean, me encantó, es de lentejuela y este rojito de este lado, con esta tela, estos me fascinan, chicas, porque es como una tela como de terciopelo bonito, y trae esto, no sé si lo alcancé a distinguir la cámara, vean, me encanta la verdad, me encanta la textura que tiene y está muy suavecito, así chicas, rapidito les voy a ir mostrando, entonces yo al comprar los cojines chicas, pues ya saben, yo iba a hacer cortinas rojas, que tengo hay unas, pero iba a hacer una, porque me encanta como se ven mis azules, estuve comprando esta tela, vean, 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 porque a mi hija le gustó esta tela, es verde esmeralda, chicas, es un verde esmeralda, que se viene dando un poquito más con, con esta, un poquito, un poquito, no sé si le alcancen a ver, les muestro, vean, un poquito con estas rayitas que tiene acá, entonces ya hechas cortinas chicas, porque ya saben que yo no las consigo como yo las quiero, a mi me gusta coser, las que me conocen, estuve comprando 10 metros en Parisina, y voy a hacer mis cortinas muchachas, y otras manualidades también, que ya empecé a hacerlas, al color de esto también, vean, pero ya en otro videito se las voy a ir mostrando, vean, así que tengo mucho trabajo chicas, se los estoy haciendo así paradita para que yo vaya agarrando todo, porque luego me estoy agachando, así es, aquí la dejo, 10 metros tenemos para hacer, bueno muchachas, vámonos con lo demás, les dije, que no eran muchas cositas, pero me encanta mostrarles, compartirles, vean, estas copas chicas, no sé si se alcanza a ver ahí, estaban de oferta, ay, no enfoca chicas, no enfoca, ahí está, en cuanto me salieron, pues no enfoca muchachas, y aquí está la otra, esta más pequeña me salió en 200 pesos, esta en 249, les digo el precio porque no enfoca mucho ahí, vean, me encantaron chicas, esas las vamos a estar haciendo para un centro de mesa, que yo quiero hacer, otra cosita, estuve comprando ahí mismo también, este es este arbolito chicas, vean, este arbolito me encantó, lo voy a estar poniendo a ver en qué área de mi casa, con esas churris, con esas burris, vean, qué bonito está, y trae pillitas, 200 pesitos chicas, aquí se los voy poniendo, no, a mí me encantaron mis cojines, yo estoy contenta con mis cojines, tengo esta batea chicas, aquí les decimos batea, o como a usted le guste decir, esto es de madera, yo le tenía ganas para mi decoración de otoño chicas, pero pues no la encontré, y ahorita estuvo barata, me costó 150 pesos, yo ya la estaré barnizando, y la voy a guardar, la puedo ocupar también para decorar ahora, pero me gusta más para otoño, ya estaremos viendo chicas, 150 pesitos pagué por ella, para hacer una bonita manualidad mis chicas, no, yo decía de compritas acumuladas, compras acumuladas chicas, y esta otra, este si lo estuve comprando hace un rato, vean, vean chicas, me encanta, como les dije, rojo, verde, dorado, y color plata chicas, por las líneas que tienen los cojines, este es un camino de mesa que voy a estar ocupando, luego, luego chicas, bueno, seguimos con lo de Coppel, perdón, perdón, se les de la espalda, este arbolito, es de Coppel, que también estuvo en oferta, me costó 89 pesos, por ahí no se alcanza a ver, chicas, 89, está choco el precio, no se, me encantó el color, vean, yo voy a estar haciendo otros chicas, como los que hice, que tengo aquí en el comedor, este me costó 89 también, son dos que me costaron 89, y este otro, este me costó 149, ahí está, se los muestro, chicas, me encantó muchachas, porque son los colores que yo voy a estar manejando, me faltó el rojo de este, de estos modelos, pues, porque ya ven que ya hice rojo, de los que yo hice, y este es del Prichos, los traje, de 22 pesos, mis chicas, son compritas acumuladas, chicas, este ya tiene que lo compré, en una de mis idas a comprar mi despensa a Walmart, ahí estaban Prichos, me lo traje para algo, lo voy a ocupar, es un malajerito, ya tiene este, antes de la fiesta de mi hija, lo estuve comprando, porque como luego yo lo voy a ocupar para la mesa de dulces, estos cascanueces, chicas, que también estuvieron en oferta, ahí dice oferta, siento que, 169 cada uno, chicas, vean, aquí lo pongo, este la estuve comprando en Walmart, me costó 120, 119, 90, 120, aquí está, ay chicas, les dije, ya les comparto para, para que vean, cómo vamos a decorar y en dónde los vamos a estar poniendo, ahí viene lo más especial, me encanta esto, vean chicas, para ponerle unas lucecitas ahí, voy a ir a Prichos, a ver si encuentro, que de hecho si compré, creo dos por ahí, pero, para meterle aquí, para ponerle lucecitas, estuve trayendo esta, ahorita se las voy a ir mostrando todos juntos, y esta chica, acá hay otra, vean, tres casitas me estuve trayendo, ahí de abajo, vean chicas, me encantó, y a las tres se les pone una velita adentro, de las que prenden chicas, le voy a estar poniendo, ay y de esto para hacer más manualidad, esto que les digo, y esta coronita, también chicas, que es de Walmart, me costó 79 pesos, saben que me encanta lo dorado y todo lo que tenga brillo, chicas, todo lo que tenga brillo, esto, no fue mucho chicas, mis compritas pues, no, no fue tanto, me juro para hacer manualidad, este gorrito para hacer una manualidad, que se las voy a estar mostrando, esta botita también la quiero para una manualidad, si no lo ocupo así, este moñito, chicas, y lo más bonito, estos, vean, son estos servilleteros, son cuatro, cuatro servilleteros de pinitos, yo lo compré más por el anillo, porque me gustó el anillo que trae, chicas, porque en sí la tela del pañuelo no, no me agrada, está muy, muy duro, la verdad, lo que me agradaron fueron los anillos, solamente por los anillitos, me encantó, y por eso los agarré, estas velas son de prichos, que prenden también, estuve trayendo cuatro, chicas, bien, ahora vamos a pagar, chicas, yo siempre con mis pelos, es que soy china, soy algo china, si vieran como batallo para estármelo ahí, acomodando, estos también, son de prichos de 22 pesos, cascabeles, que voy a estar ocupando para manualidades, este santa también, me pasan mis tazas, hija, por favor, esto también, vean, son cuatro, les digo que son cuatro, y dos de estos cascabeles, cuatro cascabeles, son los colores que yo voy a estar utilizando, chicas, y compré estas también, me costaron 79 en una tienda de manualidades, ponlas ahí, hija, todas las cositas, estas velas, les digo que son cuatro también, aquí se las voy a estar poniendo, de todos modos, les voy a hacer la toma, cuatro, chicas, son los colores tradicionales que yo voy a estar ocupando aquí, mi casita, ay, es que no me gusta, chicas, que se va la luz tantito como que se ve, vean, estas cuatro, cinco, pensé que eran cuatro, pero son cinco de estas también, para una manualidad que voy a hacer, me encantan, estas me estuvieron costando 18 pesos, 17, 90, 18, chicas, ya cerrado, redondeando, diga, y las cuatro velas, así es, muchas, y ya les voy a ir mostrando también mis decoraciones que tengo de los años pasados, pero dije, les quiero mostrar a las chicas, cositas bien rápidas, ahí es uno, que todo me sirve para manualidad, este gorro me lo traje también, para una manualidad lo quiero, vean, como les dije, el verde, el verde está, está pendiente aquí el verde, vean, estos para agarrar las cositas calientes, de 22 pesos el par de, en prichos, en bodega aurera, o, o el prichos de walman afuera, ahí, de las cajas, lo puede, lo puede usted ver, traje este otro, es que estos me gustan porque, ah, los agarró para hacer manualidades, chicas, este rojo, este azul, el año pasado yo estuve ocupando estos porque estuve haciendo santas, chicas, y les ponía su gorro de este color, como yo quería, aquí están, todos, todos, todos los gorritos, de 22 pesos, pero les digo, conforme vi que empezaban a ver, yo así me los estuve trayendo, de uno por uno, o dos, decía, me llevo dos, me llevo uno, y alcancé a traer todos estos, para manualidades, que a mí me gusta hacer, vean, este también me lo traje, lo pienso poner así, estas velitas también venía al par, son de prichos por 22 pesos, son dos, les digo que de estas voy a ir por más para las casitas, me gusta, vean, este me estuvo costando 139, 129, 129, no recuerdo, pero sí creo, 139, me encantó, es una linterna, ahí la vamos a poner, me gusta mucho, chicas, yo le tenía ganas a una color blanca y una roja, y nada más encontré esta roja, estaban nada más dos piezas, pero la otra estaba bien, este, estropeada, y solo esta estaba bien, una cosita chicas, yo pues no compro mucho, como luego les digo, son compritas acumuladas poco a poco, aquí está el guante del compañero de los otros, para agarrar también las cositas calientes, y aquí están los otros dos anillos, por eso les digo, la tela, la verdad la tela no me convenció, porque yo, en mis videitos, yo les he dicho que luego yo los hago, y este está muy áspera, muy tiesa, a mí me gusta que esté algo suave todo, pero por los porta, porta anillos, porta servilletas, por los anillitos, pues, me los traga chicas, y es que es color dorado, por eso me los trago, la verdad, por los anillos, vean estas tazas, las estuve comprando también en $25 pesos, vean, estas fui a una plaza, chicas, traen muchas cosas de, el año pasado también estuve comprando, tengo otras dos, vean, cosas de esto, de artesanía, todo esto, me encanta, me encanta, vean, están unas igualitas en Walmart, chicas, y están en $100 pesos en Walmart, pero yo estas las conseguí en $25 pesos, pásame la otra hija que está allá arriba, porfa, la que traje también de Walmart, vean este, es un salerito, es un salerito teterita, esta para ponerla en el área del café o allá, miren, hay una de estas ahí arriba, creo, la puse arriba, no sé, es que es una cremera que es parecida a esta, no, esas no, es una taza cremera que traje de Walmart también, es compritas acumuladas, ya tiene, chicas, este otro también, me robo el corazón, este lo, lo vi, chicas, y me lo traje, es un venadito, lo vamos a ocupar para poner galletas, miren, este es de Walmart, esta me costó $79, $80 pesos casi, vean, 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 están iguales, vean, nada más porque el Santa está diferente, pues, pero están iguales, chicas, de $25, y esta es una cremerita, para las chicas que van a hacer recorridos, saben que es una cremera esta que las estuvieron dando a $79 pesos, yo me la traje, la vi, me gustó, pero les digo, vean, a mis dos tazas estas, ya estarán viendo mi área del café, chicas, yo casi no compro mucho de esto, porque, pues, ya tengo muchas tazas, chicas, y luego nada más estamos acumule y acumule, nada más traje, traje cuatro, ay, me la puso mi hija de aquel lado, pero me gustó esta, esta para el área del café, como que voy a poner unas galletas, a ver qué se me ocurre, chicas, poner, aquí lo voy a acomodar, esto es un tarro de jengibre, del muñeco, vean, me gustó, este me estuvo costando $50 pesos, chicas, pero así es, chicas, esto es todo lo que ustedes pueden ver, más lo que hemos estado haciendo, que están allá nuestras cosas, pero bueno, ahorita les muestro, ya le hago la toma para que vean. Bueno, chicas, no les enseñé esto, por último, este es de Walmart, lo estuve comprando por $149, $39, no recuerdo muy bien, chicas, ahí lo estuve comprando, me gustó y me lo traje también, dije no, las cositas así poco a poco que veo, pues me la voy trayendo poco a poco, chicas, y esta noche buena, este, parisina, esta noche buena dorada, por ciento, no, perdón, por $49 pesos, también me la estuve trayendo de ahí, vean, y estas piñitas también me las estuve trayendo, estas son de Waldos, las voy a ocupar para una manualidad, me costaron $17 pesos cada una, vean, más este que es de Prichos, Coppel, Waldos, Prichos, y Walmart, chicas, así es, mis chicas, como ven, vamos a ponernos a coser ahorita, a ver si les grabo un pedacito, chicas, para el siguiente videito ya me estarán viendo, me encanta, me encanta, yo desde que vi esos cojines, chicas, a mí me encantaron, la verdad, me gustaron muchísimo, y yo dije, me los voy a ir comprando poco a poco, les digo, fui por dos, y después fui a buscar los otros dos, y pues ya no hay, chicas, bueno, aquí ya no hay, quizás en otros lugares todavía se encuentre, ya eran los últimos, me dice la señorita, es que ya no hay, nada más están esos, yo quería otro, para poner en el sillón chiquito, pero a lo mejor en el sillón chiquito, ni lo ocupo, chicas, porque retiro un sillón para ir poniendo mi arbolito, porque pues no cabe, chicas, pero vean, me encantaron, ya con cuatro me conformo, chicas, y ya con mis cortinas, que les digo, vean, así es, nos vamos a poner a trabajar muchachas, porque déjenme y les cuento, no tengo máquina, todo lo hacemos a mano, ay chicas, mis chidos, me pongo crema, chicas, pero como tengo el pelo así, chino, tengo cabeza de león, se me esponja, vean, no tengo máquina, y les digo que todo lo que vean en mi casita, todas las cortinas, yo las hago a mano, chicas, yo las cozo a mano, ahora sí que como decimos, hay prioridad, yo necesitaba mi lavadora, tuve que comprarme mi lavadora, porque la otra no me funcionaba, ya tenía dos meses sin lavadora, todo lo lavaba a mano, cobija, todo, todo a mano, y yo dije, o la máquina o la lavadora, dije, pues mejor la lavadora y la máquina, pues después, chicas, así es, mis chicas, suscríbanse, denle manita arriba si les gustó, y nos vemos para el siguiente videíto, bendiciones a todas, y ya les digo, ya les estaré grabando cuando empiece a cortar todo eso, esos chinos necios, digan, a pelos necios, así es, mis chicas, bye, nos vemos para el siguiente videíto.